Para la reina del aire, Lina García, la consentida de Celia y Orlando Me hace pum pum el corazón, apenas te veo a ti muchachita consentida Me vuelven loco tus ojos, color de mar, cuando me miras mi niña Porque me tienes loco, loco, tanto de ti me he enamorado Me desespero poco a poco, con ansias de besar tus labios Me desespero poco a poco, con ansias de besar tus labios Porque me gustas tanto linda, también tu forma de tratar Cada día más tu me enamoras, que solo te pienso amar Y si no tengo tus besos me muero, tú me enloqueces, dominas mi sentido Cuando te pienso por ti me desvelo, y ya me han dicho que tú sientes lo mismo Cuando te pienso por ti me desvelo, y ya me han dicho que tú sientes lo mismo Ay, que me tienes loco, loco, tanto de ti me he enamorado Me desespero poco a poco, con ansias de besar tus labios Para mi hermano, César Augusto Romero, mi tierra tan linda José David y Juan José Pacheco, los nietos de la vieja obra Niña bonita ven mi amor, que quiero compartir mis ilusiones contigo Y cuando quieras quiero yo mi corazón, este amor es tan bonito ¿Por qué me tienes loco, loco, tanto de ti me he enamorado? Me desespero poco a poco, con ansias de besar tus labios Me desespero poco a poco, con ansias de besar tus labios Cuando recuerdo esos momentos, lindos que vivimos tú y yo Hoy de verdad feliz me siento, seré el dueño de tu corazón José Rincón y el Cigamero Y si no tengo sus besos me muero Tú me enloqueces, tú miras mi sentido Cuando te pienso por ti me desvelo Y ya me han dicho que tú sientes lo mismo Porque me tienes loco, loco, tanto de ti me he enamorado Me desespero poco a poco, con ansias de besar tus labios Me desespero poco a poco, sentimientos Porque me tienes loco, loco, tanto de ti me he enamorado Me desespero poco a poco, con ansias de besar tus labios Linda, linda, bonita Música 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 Gracias por ver el video.